Están sacando los pedazos que se levantan, entonces ¿para qué? ¿Para qué ha hecho un trabajo así si no va a durar? Mira, no se ha inaugurado, no tiene ningún año. Se van a inaugurar y ya está todo revendido. Y ya se está rajando. Frente a las denuncias por parte de los vecinos de la cuarta cuadra de la calle Piura, con respecto a las fisuras que se han formado en el piso pulido del proyecto del boulevard, se le consultó al gerente general de la Municipalidad Provincial de Ica, cuál es la situación actual de dicha obra. El tema de la obra del boulevard en la calle Piura ya está ahora concluida, reseccionada, según lo que me ha informado la Gerencia de Desarrollo Urbano, las observaciones que habían ya han sido levantadas. Y en este momento la obra está en la etapa de liquidación y fijándose fecha para una posible inauguración. ¿En qué situación queda la denominación de los nombres? ¿O ya no se va a considerar ese tema? Bueno, en realidad no hay ninguna variante hasta este momento, no hay ninguna intención de cambiarlo, hay una comisión de regidores, bueno, me correspondería al consejo y una comisión de regidores ver el tema de la nomenclatura de las calles, pero a mi nivel no tengo ninguna información sobre la intención de cambiar el nombre. Considerando que ya se puso de la placa de corotorio y no hay la denominación. Claro, podría cambiarse seguramente en su momento si te creerlo conveniente, ¿no? En poco para dicha obra tendría también un proceso para garantizar el encaso. Claro, claro. ¿Por qué se va a hacer esta consulta? Porque hay vecinos que están reclamando que la obra no ha sido inaugurada todavía y ya se está presentando pequeñas grietas en el piso griso que tiene. Ya, mire, en realidad, claro, esta obra, como todas las obras, tiene un periodo de garantía de siete años, como establece la ley, y si hubiese algún de este tipo, se soluciona, ¿no? Indicó que conversará con los gerentes de las áreas respectivas para que el personal capacitado brinda el mantenimiento respectivo al boulevard, a fin de que se alivien las preocupaciones que han surgido entre los vecinos de dicho sector. En realidad, todo lo que tenga que ver con limpieza pública, áreas verdes, es la gerencia de protección del medio ambiente, seguridad, la sugerencia de seguridad ciudadana, ¿no? O sea, la municipalidad en su total tiene que ver con que eso se mantenga conforme se ha entregado, ¿no? En pocas palabras, ¿cuál sería su mensaje final hacia la aprobación de dicha zona que viene de acuerdo a mando? Bueno, en todo caso, agradecerles por las observaciones que están realizando. Si en caso estas fueran considerables, hacerle conocimiento a la municipalidad, ¿no? De la forma que ellos crean conveniente, ¿no? De todas formas que nosotros tomemos las acciones correspondientes. De todas maneras, con su conversión que ustedes me están comunicando, voy a conversar con el ingeniero García, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, a fin de que tome conocimiento al respecto y que tenga la plena confianza de que nosotros vamos a brindarle el mantenimiento que este boulevard amerita, ¿no? Asimismo, se pronunció con respecto a la preocupación por parte de la población que señalan que no está funcionando la iluminaria exterior de la parroquia de Luren. Para ello, conversaron con los encargados que le manifestaron que el recibo de luz sale al nombre del obispado y a ellos les compete realizar el cambio respectivo para que dicha facturación salga al nombre de la municipalidad y sean ellos quienes puedan dar solución a esta problemática. Mire, nosotros, hay dos tipos de luminarias en todas las obras que se realizan, ¿no? Las luminarias que otorga Electrodunas o la plaza concesionaria y otras luminarias adicionales que se ponen como proyecto, por ejemplo, en las plazas o parques siempre hay luminarias adicionales, ¿no? Esas luminarias adicionales son cubiertas por el usuario, ¿no? En el caso de la iglesia, yo entendía, porque en algún momento se hizo un pedido a la municipalidad, los recibos salían al nombre de la iglesia, no exactamente la iglesia, el obispado, no lo tengo clara, pero al nombre de la iglesia, ¿no? Entonces, ellos no podían pagarlo porque era oneroso, porque no era parte propiamente de la iglesia, sino de parte del bulevar, que es parte de la vía pública, y pedían que la municipalidad asuma ese pago. Nosotros, en gustoso, lo podíamos hacer, pero el tema era que el recibo tenía que venir al nombre de la municipalidad, porque es una entidad pública, no puede pagar el recibo de un tercero. Entonces, le dijimos al obispado que tenían que hacer el cambio, pero ahí ha quedado, ¿no? Un poco para estar en manos del obispado, hacer dicho también. Hasta donde tengo entendido, está en manos del obispado.